Break Waters es un nuevo juego survival en el que literalmente tienes que reventar putos titanes brother, tal cual lo estás escuchando. Es un juego que va un poco más allá de lo convencional, sale un poco de lo típico de tener que sobrevivir haciéndote tu casita, teniendo tu granjita, tu lobo, aquí no hacemos esa vaina. Aquí te enfrentas a semejantes bestias salvajes en una isla que está generada de forma procedural, en el cual sobrevivir es una tarea realmente jodida. Así que en este video vamos a ver de qué mismo se trata este juego que la verdad me ha sorprendido que todavía nadie haya hablado de él. Para empezar, ¿de qué carajos trata este juego? La idea es bastante simple y no hace falta que seas un científico para entenderla. En principio, es un juego survival cooperativo, es decir que lo podemos jugar con un grupo de compitas. El objetivo principal es sobrevivir, es un juego survival así que era de esperarse, esto es bastante obvio. Tienes que sobrevivir de todas las amenazas que nos podemos encontrar en toda la isla, hasta ahora nada nuevo. Y hay muchos juegos en el mercado de este tipo que cumplen esto, de que tenemos que sobrevivir, craftear, matar bichos y toda la vaina. Pero la gran diferencia radica en cómo tienes que sobrevivir a los enemigos que te vas a enfrentar y a la profunda historia que hay detrás. Vamos a ir por partes porque si no, no vamos a entender una mierda. Pero antes de todo, quiero recalcar que este juego no lo está desarrollando ni Riot Games, ni Blizzard, ni ninguna de esas empresas multimillonarias. Este juego está siendo desarrollado por una empresa indie, pero eso no quiere decir que por eso el juego va a ser malo o va a ser muy simple. No entiendo por qué la gente piensa esto, no lo sé, pero déjame asegurarte de que este juego es todo lo puto contrario. Contamos con un montón de mecánicas y funciones que podemos hacer. Tenemos desde construcción de estructuras, barcos y objetos que te permiten crear prácticamente lo que te salga de la poronga, hasta un sistema de océanos interactivos que entre tú y yo no sé qué carajo significa esto, pero suena algo bastante complejo. Lo que trato de decir es que tiene muchas cosas interesantes, no es un juego para nada simple si eso es lo que estás pensando. También contamos con una gran variedad de armas, con muchísimos crafteos, con una gran variedad de enemigos que no serán únicamente titanes. También habrá otros bichos y también habrá animales de los cuales seguramente tendrás que matar para poder alimentarte. Contamos con un montonazo de biomas, ciclos día y noche, tiempo dinámico y lo que más ha llamado mi atención, la historia. Nosotros nos encontramos en una isla que estará rodeada de un océano, obviamente. Al parecer en ese océano va a existir un núcleo en el cual es como si descubrieras un mundo completamente diferente, brother. Ahí habrá ítems súper raros, enemigos extraños e incluso misterios por resolver. Y aquí es cuando la exploración realmente es importante y tiene un valor. Uno de los objetivos principales es encontrar ese puto núcleo y ver qué carajos hay allí. Si está el megalodón, goxila o puede que otro titán. Eso de momento no lo sabemos, pero desde ya me ha entrado la curiosidad de saber qué carajos hay allí. Y aquí es cuando entra otro de los puntos más interesantes del juego que son los enemigos. Dime en qué juego tienes que reventar titanes, brother. Es que esto es otro puto nivel. Hay animes en los cuales sí que se hace esto, pero juegos de momento yo no conozco. Y creo que la mezcla del survival junto con los enemigos y junto con la isla pega bastante bien. Por lo general los típicos bichos que nos encontramos en este tipo de juegos survival suelen ser zombies, esqueletos, sapos o cualquier otra vaina. Pero titanes no y eso ya es algo nuevo. Gráficamente hablando, el juego está increíblemente bien. No es demasiado cartoon ni tampoco es demasiado anime. Yo creo que logró encontrar un equilibrio que hace que el juego se vea bastante decente. No es como por ejemplo Valheim, que a pesar de que a mí me encantaba el estilo gráfico que tenía, a mucha otra gente no le gustó y decía que parecía un juego de la Play 2. Este título pienso que se ve muchísimo mejor. En cuanto al mundo del juego seguramente ya lo estarán viendo. Aparte de ser generado de forma procedural, es decir que todos los mundos van a ser completamente diferentes. Aparte de eso, al estar nosotros en una isla se nota que se enfoca más en los océanos y en los mares. Esto yo creo que es bastante evidente. Y es algo que también han recalcado mucho los desarrolladores. La exploración de estos va a ser jodidamente clave dentro de este juego. Y seguramente se sienta como una experiencia diferente. Esto lo puedes notar claramente en el trailer cuando el titán se tira encima del agua y te manda una ola que esa ola brother te manda del otro lado del puto universo. Y esto la verdad me ha gustado bastante, como los enemigos afectan al entorno, tanto al agua, la tierra y toda la vaina. Lo hace muchísimo más interactivo. Quiero recalcar que ni me han pagado, ni estoy sobrevalorando el juego, ni nada por el estilo. Porque ya veo venir a la típica ratita a comentar semejante mierda. Simplemente estoy dando mi opinión de lo que parece que entre comillas será un juegazo. No puedo ser del todo crítico y objetivo porque no he podido probar el juego. Que por cierto, va a salir este mismo año. No tendremos que esperar al año 2077 para probar la alfa 0.001. Este juego ya está en una etapa bastante avanzada por lo que saldrá este mismo año. Sin nada más que decir, este título me ha parecido de los juegos más interesantes y prometedores que se han anunciado este año. Me imagino que como es una empresa indie la que la está desarrollando, pues no han tenido tantos reflectores y el juego no ha podido darse a conocer. Vamos a esperar a que salga y a confiar de que será realmente un juegazo. Recuerda darle un buen like al video y suscribirte al canal. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.